Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, informó que pedirá licencia por 15 días para dejar su puesto, la cual no necesita aprobación del Congreso y así iniciar la ruta rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A través de su cuenta de X, la mandataria agradeció todos los mensajes de apoyo después de que el Congreso capitalino le negó su solicitud de licencia. Asimismo, convocó a que la acompañen el lunes 6 de noviembre al Congreso de la CDMX. El pasado 31 de octubre, la mayoría del Pleno del Congreso de la Ciudad de México le negó su solicitud de licencia temporal. Esta sería por 30 días naturales a partir del 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre. La negativa tomó por sorpresa a la edil, ya que anteriormente se les había otorgado licencia para separarse del cargo a Clara Brugada, Santiago Taboada y Sandra Cuevas sin inconvenientes. Gracias por ver el video.